Ahí está, Luisa de Medina Ahí está, Luisa de Medina En el equipo de Granada con la esquina roja Y Mía Vásquez de Masaya por la esquina azul En la categoría 65, 67 libras En el bolseo femenino Ella, Emily Pravia Ella es de Granada Y la otra niña es Mía Vásquez Lo vamos a Fanny López Que es su mamá Es agente de Masaya Combate en 65 para 67 libras Así que Emily Pravia Un varón está por ahí Lo van a regañar Que se vaya a la otra esquina Yo tengo que encontrar un varón ahí Con un teléfono No le he dicho nada En el caso del Moreno Buscándola Mía Vásquez Ahí, Mía Vásquez Oye, Millita, oye Ella, su mamá de entrenadora Bolsa de Masaya La de Mina de Medina La Veta Azul Está dando con jazz de izquierda Ahí A Emily Pravia Es de Granada Hector de Niña Campeonato Infantil Masculino y Femenino Oye Estaba la tira Asombrada Oye Es como se mueve la niña Masaya Excelente Venía Y respeto para todas las escuelas del país Por la que han venido aquí a Managua A dar de cita en este gran campeonato infantil de Peniboxia En el segundo Ando con el que han entrado en el caso de Emilio Prado Y ahí A Mía Vásquez Gran final Aquí en Zapadora Primero Que es el primer asunto Segundo asunto Segundo asunto Era Poder Oye 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 attorneys Oye 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 ¡Cuidado! ¡Penaliza el segundo salto! Emile Pravia, oye, poco a poco tocándose la niña de Bernada, buscando mejor las cosas, buscando la forma de cómo se dar mejor. Velocidad le dices ahí a Andrea Vásquez. ¡Bien segundos! ¡Bien segundos! ¡Esa va la pelea! ¡Hombre el baño! ¡Bien segundos! ¡A la mar a regresar! ¡A la mar a regresar! ¡Gracias! ¡A la mar a regresar! ¡Combate en 65 para 67 libras! La ganadora de la medalla, la campeona con medalla de oro. Así lo hallamos el fallo oficial de este combate. Ganador, por decisión unánime 5-0, la esquina azul. ¡Victoria! ¡Mirabaque! ¡Campeona! ¡Presionada de la de Masaya! Se tomó la campeona nacional en la categoría 65-67 libras. ¡Ey, niña! ¡Ey, niña! El equipo de Granada, Enrique Flavio. ¡Fuerte el aplauso! ¡Rama 12 horas! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Está preparando el segundo cumpleaños con 9 puntos! ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias! ¡Bueno! Gracias por ver el video.